Luego de diversas manifestaciones por parte del sector salud, quienes han estado en la primera línea de atención al coronavirus, el día de hoy recibieron buenas noticias, pues la próxima semana sostendrán una reunión con las autoridades del Estado para recibir su bono COVID. Mientras mantenían una manifestación en Palacio de Gobierno, Tulita Verdugo, delegada sindical del Hospital General de Culiacán, compartió que el subsecretario de Atención Médica, Víctor Hugo Sánchez Malof, les notificó que ya tienen un recurso establecido para repartir dicho beneficio y agregar también el bono de alto riesgo. Puntualizó que desconoce a cuánto asciende el monto asignado y cuántos son los trabajadores beneficiados. Sin embargo, dijo que este recurso se tiene que otorgar a todos los trabajadores en el estado de Sinaloa, que están en la primera línea de contacto. Como te digo, es todos los hospitales, no tenemos una cantidad exacta, por eso lo van a valorar y van a ver el recurso, lo que alcance para repartirlo entre todos los trabajadores de todos los hospitales. No sabemos exactamente el monto, no nos dijeron una cantidad exacta, pero sí que ya hay un recurso. Finalmente agregó que esperan sostener la reunión con las autoridades y que esto no quede en falsas promesas.